Entonces, el día de ayer que yo estaba platicando con un amigo acerca de que mi mouse ya había valido verga de los clics, afortunadamente el algoritmo super espía de Google me recomendó un video de los mejores mouse del 2020. En sí no es que piense comprar uno antes de hacer válida la garantía de Logitech, cosa que nunca he hecho y se los contaré después. Lo que me llamó la atención fue que en la parte del video nuestro querido compañero Nate mencionó un juego llamado Diabolical. Diabotical. Diabotical. El punto es que nunca había escuchado hablar de él y se me hizo raro siendo que mencionó algunos juegos competitivos más conocidos o en auge. Así que después de escuchar este nombre, obviamente fui a YouTube a buscar qué chingados era Diabotical. Después de ver varios videos listados decidí ver el tráiler oficial del juego. Y lo que me di cuenta es que prácticamente si alguna vez jugaste Quake es más o menos igual, por no decir lo mismo, pero con un estilo de arte diferente, por así decirlo. Unos gráficos más amigables a la vista, más caricaturescos. Realmente me dio curiosidad porque el hecho de cuando yo estaba buscando cómo mejorar mi aim recomendaron Quake Champions. Lamentablemente el juego está sumamente muerto. Así que viendo que el tráiler de este juego lo presenta como el género de Quake, que es arena FPS, dije bueno, es nuevo, vamos a darle una probada, ¿dónde lo descargo? Seguí viendo el video del juego y al final decía Epic Store. ¡Ay, bien mamador el nombre! Así que acto seguido fui a descongelar el launcher de Epic Games que no habría desde sepa la verga cuándo, y me sorprendió ya que para ser un título relativamente nuevo no aparecía en la sección inicial del launcher. Inmediatamente aquí pensé otro juego muerto de Epic Games como lo fue Spielbreaker. Así que mejor procedí a buscarlo con la barrita de búsqueda y salió el juego. La verdad ver un juego abajo de 8 GB actualmente te sorprende bastante, siendo que hay juegos arriba de 100 GB con parches de 40 GB aún ahí afuera. Pero realmente se entiende debido al estilo de las gráficas que tiene y también pues los mapas y el género. Es arena FPS, no es mucho. Vaya que los mapas son chiquitos, no es un puto Warzone. Total que mientras se descargaba el juego me puse a ver mis correos para ver si Logitech ya había respondido y adivinen qué. No. Después de un pequeño tiempo llegaba la hora de abrir Diabotical. Descargó algunas cosas y la primera vez que lo abrí se quedó en pantalla negra para después decir que no responde. Pero bueno, creo que esto es un error normal. Después de iniciar el juego por segunda vez obviamente ya abrió bien, entonces me imagino que era algo así como que reinicia para aplicar los cambios. Al entrar me di cuenta que nuestro personaje es una bola azul de aspecto medianamente chistoso y que nos ofrecen jugar un tutorial, lo cual es bastante bueno y recomendable si eres nuevo en un juego para que después no estés masticando jabón. Procedí a entrar al tutorial y las gráficas me recordaron, si les soy sincero, a un estilo como Overwatch y Fortnite, por ahí decirlo. Pero lo que realmente dije, what the fuck, fue la sensibilidad porque apenas le di un toque al mouse y esta cosa empezó a retorcerse como loco. Afortunadamente y como en todos los juegos, tenemos la propia opción de personalizar nuestra sensibilidad, así que cuando la vi dije, por favor que esta cosa esté en la página que utilizo para cambiar la sensibilidad de mis juegos. Y lamentablemente la sensibilidad de Diabotical no existía en esta página, pero pues decidí buscar más a fondo, llegué al Reddit y me di cuenta de dos cosas. Nadie sabe cómo cambiar la sensibilidad realmente o no hay páginas, por así decirlo, y que el juego no llevaba tres meses, sino que llevaba seis meses ahí afuera. Una de las respuestas del Reddit nos decía que simplemente en el menú de opciones en donde está la sensibilidad, le pulsemos en más opciones y pongamos la distancia que necesitamos para un giro de 360 en nuestra sensibilidad normal o en el juego que decíamos, en este caso pues puse la de Valorant. La misma respuesta decía que ajustáramos el FOB a 103 como en Valorant, porque básicamente el vato preguntó por su sensibilidad de Valorant, y que esto debería de darnos una sensación similar a lo que vendría siendo Valorant. Y pues, digamos que... ¿sí? Después de haber ajustado todo lo que vendría siendo la sensibilidad, me dispuse a hacer el tutorial del juego, en el cual nos explican algunas cosas básicas de vida, armadura y algunas armas. Básicamente si yo jugué a este Quake es muy similar, por no decir igual. Nos explican que tenemos paquetes de vida por el mapa, el cual cuando los agarremos nos bufea nuestra vida y va decayendo a lo largo del tiempo, que la armadura es importante porque bloquea el 60% de daño recibido, y que si no tienes vida y tienes un chingo de armadura, pues prácticamente no te va a servir para absolutamente nada, porque aún así te vas a morir. Nuestro querido amigo nos dice que un impacto directo del lanzacohetes hace demasiado daño, y los impactos en el suelo cercanos a los enemigos realizarán daño en área y también los empujarán un poco. En esencia nos dice que el Rocket Launcher es el arma más poderosa a corto alcance en Daboticod. Y después nos dice que nos chinguemos a unas cuantas bolitas amarillas. Después de eliminar estos bots nos dice que agarremos ahora el arma amarilla. Al parecer este se llama The Shaft. Nos dice que es el arma más mamada a media distancia y lo que hace prácticamente es un... También nos dice que esta arma es muy efectiva si sabes trackear el movimiento de tu oponente. Y de igual forma nos pone a matar a unos cuantos bots con nuestro... Después de esto nos presenta lo que va a venir siendo la última arma del tutorial que es prácticamente un sniper. Y nos dice que obviamente es el arma más mamada a larga distancia. Tiene un daño chingón, un rango indefinido, pero que tarda bastante en cargar. Y como en los dos casos anteriores nos pone a matar bots. Y después de esto nos dice que existen muchas más armas en Diabotical, pero que estarán regadas por el mapa y que estas son las tres principales. Después nos dice que nuestro movimiento es importante y que si saltamos al mismo tiempo que corremos vamos más rápido y tenemos un dash con el shift y ese tipo de cosas que nos vamos dando cuenta ya cuando jugamos. Y como dato extra el bunny hop es relativamente fácil en este juego porque solamente tienes que dejar presionado el espacio. Claramente después de haber pasado el tutorial llegó la hora de mi primera partida de Diabotical. Cuando tú inicias a buscar una partida te conecta primero a un lobby en el cual los jugadores se van uniendo antes de iniciar una partida. En este lobby literalmente puedes jugar y probar todas las armas disponibles en el juego. Y si hay varias, hay unas tres o cuatro extras aparte de las que te muestran en el tutorial como también granadas. Las cuales son escudos, granadas de humo y también granadas explosivas, granadas. Todo iba bien, estaba moviéndome por el mapa experimentando con las demás armas hasta que me di cuenta que solamente existía otro jugador y yo conectados en el lobby. Dije ok, tal vez es un lobby nuevo y es por eso que no se está llenando tanto. Seguí dando vueltas por todo el mapa como por cinco minutos para darme cuenta que la partida no iniciaba. No exagero, realmente estuve en el lobby seis minutos esperando a que se conectaran otros jugadores. Después de ver que tardaba tanto me desesperé, me salí y busqué otra partida. Al salir al menú me di cuenta que a la derecha hay una partida en donde están lobbies que ya tienen gente. O al menos algunos de ellos. Al parecer te conecta a partidas ya empezadas o sin empezar, eso da igual. Y pues al entrar empecé a recibir unos cuantos tiros y correr por mi vida. Para después agarrar el sniper tan poderoso que nos dijo nuestro amigo el del tutorial, darle un tiro a alguien y ver que no se moría. Dije ok, no hay pedo, sigamos jugando y seguí jugando el jueguillo. Después de esto y de una rastriza enorme que me dieron en el modo clásico por así decirlo. Me di cuenta de que realmente importa demasiado la armadura y vida que vayas agarrando. Porque si te sabes los spots de donde salen los paquetes grandes de vida, los paquetes grandes de armadura y ese tipo de cosas, vas a ser una maldita esponja de balas. Solo vean a este hijo de su pinche madre como le descargué todo el fucking cargador y el vato no se digno a morir hasta después de unos chingos de tiempo. En fin, obviamente son mecánicas del juego y no en todos los juegos son iguales. En lo personal a mi me gusta la igualdad de condiciones, que tengamos la misma vida, mismo escudo y todo eso para que sea más parejo. Así que después de esa partida en la cual me violaron brutalmente, chequeé los modos de juego y resulta que había uno que era solo con snipers en el cual matabas y morías de un tiro. Y aquí la cosa fue totalmente diferente. Bueno, ignoren eso. A comparación del modo de juego anterior en el cual se mantiene esa mecánica de los shooters arena de agarrar un chingo de vida, agarrar un chingo de escudo y ese tipo de cosas. Este modo en el cual todos estamos igualados, matas de un tiro, te matan de un tiro, realmente me gustó un poco más y lo veo como que una herramienta más para practicar el aim. Debido a que pues realmente tienes que ser bastante preciso para atinar el primer tiro y que no te mate. Entre otros modos de juego también encontramos Team Deathmatch y un modo en el cual solamente es un lobby que se trata de estarte matando con gente de internet. Y no te cuenta para tus tablas de clasificación, kills o algo parecido, solamente es un calentamiento. Pero si me lo preguntan a mí, personalmente me quedo con este modo en el cual todos tienen sniper y se mueren y matan de la misma forma y cantidad de disparos. No soy muy fan de tener que estar correteando a alguien durante 2 kilómetros para que al final me termine matando porque tenía el triple o el cuádruple de vida más que yo. Como juego realmente lo veo demasiado difícil de que prospere porque realmente está muerto. Encontré una partida en el matchmaking que tarda de 5 a 6 minutos, dependiendo de qué tanta suerte tengas o el modo de juego. Pero si lo ves por un lado de juego de calentamiento antes de pasar a otro título, lo veo bien por el hecho de que es Quake. Puedes practicar tu aim fácilmente. Y también sirve bastante en el tracking en el modo en donde todos son esponjas de balas debido a que te puedes poner el láser o la metralleta inicial y practicar el traqueo de enemigos. Te van a matar, pero estás practicando tu tracking. La verdad está curioso el jueguito y lamentablemente está muerto, pero pues yo creo que es porque los shooters arena ahora mismo no están en su mejor momento o ni siquiera están de moda. Así que esperemos a ver qué le depara el futuro a nuestro querido... ¿Cómo se llamaba? Esperemos a ver si algún youtuber se toca el corazón y prueba este juego para que tenga un poco más de comunidad o que Epic desembolse unos cuantos billetes para que lo jueguen. Y veamos así como progresa este tipo de juegos. Es frenético y entretenido y también tiene un chingo de cosméticos que agregarle a tu bolita para que sea más parecido a ti o será más malo o no sé. Cosméticos. Pero si me lo preguntas a mí, este juego está muerto.